Antes de comenzar con el vídeo, querría aclarar que este reto fue propuesto en mi servidor de Discord. Así que si queréis ponerme más ideas para otros futuros vídeos, podéis ir ahí abajo al canal Ideas para Vídeos. Gracias. A ver, para comenzar con el reto, yo creo que voy a ir a... Pues no sé, tengo aquí varios. Tengo este, Orquestra, Siege, Cryptic... Este es de cuatro. Tengo que buscar uno de uno. Esto es uno de uno, vale. Mira, voy a entrar a este. Es chulo, mira. El reto de hoy consiste en que tengo que pasarme... Bueno, que tengo que jugar a Bedwars e intentar ganar la partida sin usar nada de oro, ¿vale? Entonces, mi idea es, el oro yo creo que lo voy a guardar en el cofre de Ender. O mejor, para que la gente lo pueda coger y tal, yo creo que lo voy a llevar al cofre normal. Va a estar bastante complicado, porque como veis, yo ya tenía aquí marcado los directos la armadura de hierro, que cuesta oro, y la espada. Pero es que, o sea, solamente puedo utilizar cosas como el defendecamas, que solo utiliza hierro. El arco, por ejemplo, no lo puedo utilizar, porque las flechas y el arco también cuestan oro. O sea, a ver... ¿Qué puedo comprar? No puedo comprar madera. Piedra, vidrio, arcilla. La arcilla es resistente, pero no tanto. No sé, no sé, la verdad. Voy a comprar de momento lana. Y voy a intentar también comprarme aunque sea... Comprarme aunque sea... Un poco de... De ítems para atacar al resto. O sea... Voy a poner por aquí... Acabo de empezar la partida, por lo que la gente no está demasiado protegida. Podría ir a por ellos. Sería complicado, pero podría ir. Aquí me faltó. Ahí. Vale, la cama ya estaría algo protegida. Algo es algo. Vale, ahora. ¿Cuánto necesito para la espada de piedra? Vale, 10 de hierro. Ya tengo espada. Armadura... 40 de hierro. ¡Ay! Venga, un poco más. Vale, vale, ya tengo 40. Vale, ya están destruyendo camas, eh. O sea, tengo que tener cuidado. Armadura, hierro... Vale, ya tengo armadurilla. Vale, necesito ir a por esmeraldas. Tengo por allá... Eso creo que son de diamantes. Las esmeraldas estarían por allá. Bueno, yo creo que voy a ir a este. No, no, esto... Esto... No sé lo que es. O sea, esto... Ah, mira. Creo que está comunicado con... Con eso. Quizás puedo ir a por esmeraldas. Si voy a por esmeraldas, puedo proteger mejor mi cama. No puedo utilizar madera, así que necesito ir a por esmeraldas. La armadura me la cambiaré cuanto... Cuando pueda... A una de diamante o algo así, ¿sabéis? Cuidado que no quiero que me tiren. Vale. No sé. Aquí no hay ningún generador. Tengo por aquí esmeralda. Y no parece que haya ninguna por allá. Así que voy a ir yendo. Y cuidado que me estoy quedando sin lana. También me acabo de dar cuenta ahora. O sea que si voy por allá no puedo tirarme ni nada porque si no... Vale. El oro fuera. Vale. Necesito más hierro. Y mucha pero con mucha lana. Si he conseguido siriana ya quitaría esta lana y ya la sustituiría. No puedo utilizar madera y la arcilla... No es que sea gran cosa, la verdad. La piedra anti-explosiones pues aguanta como mucho dos. Y la gente se suele comprar mucha TNT. Que por cierto me cuesta oro. O sea que tampoco puedo utilizar esta estrategia. Necesito una enderpearl. La manzana dorada tampoco la puedo utilizar. Quizás puedo utilizar un puente huevo y una enderpearl. No sé, no sé. Tampoco puedo utilizar el agua. Voy a poner el oro por aquí. No lo puedo utilizar. Por allá. Vale. Y ahora necesito bloques, lana... Tengo que ir a por esmeralda para la obsidiana. Y luego voy a por el resto de equipos. O sea, esa es mi estrategia. Protejo mi cama y luego voy a por los equipos. Porque de momento no hay demasiada gente aquí. O sea, como veis está todo limpio de lana. Solamente estoy yo. Vale. Me tiro. Ustris. Buenísimo, buenísima. No puedes colocar bloques aquí. Qué asco. Que ya no esté cosa al resto de equipos. Se le ponía por mí. Vale. Están rompiendo camas. Tengo que tener cuidado. Tengo cuatro esmeralda. Mira, pues ya me he llegado para algo de obsidiana. Algo es algo, ¿eh? Vuelvo ahora por más... Más de eso. Bueno. Vale. Tengo por aquí un generador de diamante. ¿Puedo comprarme también una trampa? Vale. No puedo. Flechas. Qué asco. Cuesta no lo... No, mira. Para que no me puedan coger el oro y con un germen engaja... Casi que lo voy a guardar aquí. No lo pienso usar, pero... Pero si eso al menos... Vale. ¿Dónde tengo obsidiana? Vale. Tengo cuatro de obsidiana. ¿Dónde lo sustituyo? Pues mira. Cómo no. Aquí. Estoy pensando que debería proteger... Sobre todo esta zona de aquí. Que es donde suelen poner las TNTs. ¿Vale? Vale. Más oro. Fuera. Bien. Voy a dejar de momento también por aquí el hierro. Porque ahora mismo voy a ir a... Al centro otra vez. Para coger más obsidiana. Y luego voy a ir a por el resto de equipos. De hecho no sé si ir a por los diamantes. Comprarme una trampa. Y a partir de los... De la isla esta de diamantes. Voy a acertar así. No. No. Toma. Uf. 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 ¿Por qué poquito, tío? ¿Por qué poquito? Vale. Tengo que destruir el camino. Que si no va a venir a por mí. Vale. Tengo que comprar rápido la obsidiana. Y... Y volver a por esmeraldas. A ver... Eh... Aquí. Me está temblando el pulso, tío. O sea, no soy nada de acción. Este tipo de retos no me gustan absolutamente nada. Tengo que proteger bien mi cama. Que soy muy parguela en este tipo de juegos. Vale. Parece que de momento no vienen a por mí. Por el otro lado... Vale. Está todo limpio. Ahí parece que no tienen cama. Oye. Ahí... Creo que también se la ha explotado. Esa... Podríamos ir allá. Que quizás tienen cosas en el cofre. Pero no sé, la verdad. Vale. Eh... Quedan tres equipos. El rosel que maté antes. Eh... Y alguno que otro más. Vale. Eh... Voy a comprarme... Voy a ir a saquear. Porque ya tengo la cama bien protegida. O sea... Fijaos este pedazo de montón. Tengo obsidiana en el interior. Yo creo que está bien protegida. Creo. Voy a dejar esto por aquí para que no me lo puedan robar. Aunque no lo vaya a usar. También se puede dar ventaja. Así que prefiero dejarlo aquí. Tengo que esperar un poco para utilizarla. No puedo darle click así. Porque si no... Voy a acabar utilizándola. Aunque sea sin querer. O sea... Así es la descarga de fuego en este tipo de servidores. O sea... Es súper malo. Entonces... Podríamos ir hacia ya. Hacia los diamantes. Para comprar una trampa y tal. Eh... Y tendría por aquí... Todo esto para explorar. A ver... Falta el rosa. El rosa está hacia allá. Vale. Voy a ir hacia allá. Creo que no saben dónde estoy. O sea... Como estamos en la hora... Uno en cada punta. Creo que no saben que yo estoy por aquí. O sea... Creo que me están buscando o algo. Bueno... Que me están buscando. Que me está buscando. Porque estamos en solitario. Pues el resto de equipos ya están completamente aniquilados. No había planeado una estrategia. Sí, pero parece que me va a salir bien. Mmm... Qué raro. Porque aquí no hay nada. Vale. Aquí tendría mis cosas. Vale. No sé, la verdad. Creo... Casi que voy a utilizar la descarga esta de fuego. Porque mira... Allá está... Ese. ¡Ostres! La cama del rosa ha sido destruida. Vale, vale, vale. Voy a aprovecharme. Voy a aprovecharme. Eh... Necesito la descarga de fuego. Y... Mira que me pone ya. Un ratillo que ha roto la cama. Vale. No tiene base ese tío, ¿vale? La verdad... O sea, le han roto de la cama y tal. Creo que voy a ir a por los rosas. Soy el único que tiene cama. O sea, que creo que van a venir todos a por mí. Ah, mira. Falta del amarillo. Falta del amarillo. No me había dado cuenta. Seguramente... Eh... Que... Me estén esperando. O sea, soy el único con cama. Mejor me quedo aquí a la defensiva. Y le rompo luego la cama a los del amarillo. Tengo que tener en cuenta que no puedo utilizar TNTs. O sea, que tengo que tener una buena estrategia. Creo que voy a usar un defendecamas. O sea, voy a ir a su isla y después voy a poner un golem. Y que el golem los mate. O al menos que los deje muy tocados. ¿Vale? Creo que esa va a ser mi principal estrategia. ¿Vale? Bien. Tengo por aquí... Voy a dejar el oro. No lo voy a utilizar, así que... Ya he utilizado el fundidor no sé qué. Creo que era la mejor a esta. Vale, no me vienen. Y por aquí tampoco me vienen. Vale. Es que tengo que estar mirando por los dos lados. A ver si me vienen. Vale. Ah, mira. Una ratita va por ahí. Y en serio se acaba de caer. ¡Se ha caído! Perfecto, perfecto. Espera, ese era amarillo. Vale, entonces... Debería ir con mucho, pero con mucho cuidado. Vale, voy a ir subiendo por aquí. ¿Vale? No puedo poner ahí. No fastidies, que se ha llevado... No... No fastidies, tío. Que se lo ha llevado. Vale, creo que voy a ir a por los amarillos que están allá, de hecho. O sea, creo que... No, 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 no. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡De verdad, qué asco! Y vuelvo a tener la... Ahí está. Vale. Ey, ¿y mi defendecamas a todo esto? ¿Dónde está el golem? ¿Dónde está mi golem? ¡Eh, dónde está mi golem? Yo juraría que tenía un golem por aquí. ¿Qué? 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 No sé. Vale, tengo que tener mucho cuidado. Ya habéis visto como ese tío me ha reventado. Pero literal, el de un golpe me ha... Me ha lanzado. O sea, tenía el palito este de empuje. Alguien cayó en tu trampa. ¡Vale! ¡Venga, vete, 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 venga, fuera, fuera! ¡Vale! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Y encima tenía el hierro! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! No le da tiempo, ¿no? No le da tiempo. ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está esa rata? Ahí está. Vale. Vale, vale, tengo que matarla. Tengo que tener una estrategia. Y no tengo una estrategia. ¡Jolines! Vale, ha re-parecido. Vale. Viene por mí a saco. Viene por mí a saco. Espera. ¿Qué te voy a hacer? ¿What? Por favor, que no tenga nada de alcance. O sea... Por favor, que no tenga un arco o una carga de esas. Vale. Y ahora voy a por lana y lo rodeo. ¡Ay, qué asco! No tengo lana. Vale, pues mira. Defende camas. Y... Vale. Creo que... Se está planteando el volver a por mí. Por favor, que no tenga nada de alcance. Creo que sabe que voy a ir a por él. Vale, sí, lo sabe, lo sabe. Soy bastante no pa' la hora de pvpear. Me voy a quedar aquí campeando. Chavalín. ¡Oh! Creo que se quedó sin lana. Creo que se quedó sin lana. Ojo, que creo que se quedó sin lana. Creo que se quedó sin lana. ¡Ojito! Vale, se ha quedado aislado, ¿eh? Me tengo que tener cuidado. ¡No, no, no, no! No se quedó sin lana. ¡Qué asco, tío! Vale. Tengo que estar preparado. Que quiero echarla al vacío. O sea, yo no soy bueno a la hora de matar, pero sí a la hora de empujar. Vale, vale, vale. Rápido, rápido. Huye, 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 huye. Vale. ¡No, no, 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 no! La rata. Eres un rata. Eres un rata. ¿Y por qué mi golem no está atacando? ¿Por qué mi golem no ataca? ¿Pero por qué no está atacando el maldito golem? No lo dejo picar, ¿eh? ¡Hacker! A esa distancia no me podía pegar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué estoy cayendo infinitamente? ¿Eh? Tu cuenta no es accesible temporalmente. ¿Qué? Vale, chavales. Creo que me han baneado de Universo Craft. No. 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 ningen. No. 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 ¡Gracias!